Este es el rey de espadas, significa la iniciativa. ¿Sabes de quién se trata? Este es el rey de espadas, significa la iniciativa. Con mi corazón sigues jugando al azar, tocas los botones, pierdes los controles a mí. Impulso enérgico me lleva a ti, corre corazón que el tiempo terminará. Aún mis instrucciones responderán a tu nombre y si te vas, escucha bien que escrito en piedra estará. Me tienes a tus pies rogando, te has acostumbrado tanto, que aquí me tienes a tus pies, aquí me tienes otra vez. Me tienes a tus pies rogando. El día que te falte, no mires cuánto vas a extrañarme, así que piénsalo bien, piénsalo bien, antes de dejarme. Antes de dejarme, el día que te falte, yo sé que volverás pa' buscarme, así que piénsalo bien, piénsalo bien, antes de dejarme. Un día el teléfono no sonará, ya por no, una porcentita faltará, y cuando lo entiendas te arrepentirás. Y dime, 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 ¿qué harás? Un día vendrás y lo lamentarás, mi ausencia se tornará en tu enfermedad. Y me tienes a tus pies rogando, te has acostumbrado tanto, que aquí me tienes a tus pies, aquí me tienes otra vez. Me tienes a tus pies rogando. El día que te falte, no mires cuánto vas a extrañarme, así que piénsalo bien, piénsalo bien, antes de dejarme. El día que te falte, yo sé que volverás pa' buscarme, así que piénsalo bien, piénsalo bien, antes de dejarme. Porque incluso el más paciente, se cansa de esperar, hasta el más ilusionado, despierta en realidad. Cuando el ciego enamorado, lo mira y se va, y cuando cruces esa puerta, yo no la abro más. El día que te falte, no mires cuánto vas a extrañarme, así que piénsalo bien, piénsalo bien. Antes de dejarme, el día que te falte, ya sé que volverás pa' buscarme, así que piénsalo bien, piénsalo bien, antes de dejarme. Un día, un día será el día, un día será el día, un día será el día, será el día en que yo te falte. ¡Gracias por ver el día!